En las próximas horas se realizará la audiencia de legalización de captura contra el aroaco Nelson Villafañe Torres por los delitos de tortura y violencia intrafamiliar agravada. El indígena, quien aspira al Consejo de Pueblo Bello por el Partido Liberal y además es cabildo mayor de la comunidad de Gunchucua, fue señalado de cortarle el pene a su sobrino, un niño de nueve años, quien se encuentra recibiendo atención médica especializada en una clínica de Barranquilla. El alcalde Danilo Duque se pronunció sobre este aberrante caso. Como alcalde del municipio de Pueblo Bello condenamos cualquier actuación violenta contra nuestros niños, niñas, adolescentes en todo el territorio del municipio. De verdad que estamos consternados con esta noticia, la cual es objeto de investigación por parte de las autoridades. He designado la tarea específica a la comisaría de familia, al secretario de gobierno del municipio de Pueblo Bello, para que de manera oportuna le brinden el acompañamiento a los familiares del niño que fue víctima de esta agresión. Por lo pronto vamos a esperar los resultados que nos dé en esta oportunidad la Fiscalía y de acuerdo a ello estaremos nosotros pronunciándonos frente a esta lamentable situación que se presentó en el municipio de Pueblo Bello. Frente al caso de este niño arhuaco de 9 años de edad, quien fue agredido físicamente por un familiar en hechos ocurridos en el municipio de Pueblo Bello, en el Cesar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF se permite informar a la opinión pública. Una vez se conoció el caso, se designó una defensoría de familia en Barranquilla, a donde fue trasladado el niño por la gravedad de las heridas, para que realizara la verificación de garantía de derechos y se aperturara el proceso administrativo de restablecimiento en su favor. Por decisión de la autoridad administrativa, se le asignó una madre sustituta que le brindará acompañamiento mientras es dado de alta por el sector salud y hasta que se adopte la medida de protección más idónea para garantizarle sus derechos. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar acompañará a la familia para adelantar las acciones penales a que haya lugar y brindará apoyo psicosocial al niño y su familia. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar condena todo acto de violencia en contra de la niñez e insiste en su llamado a los padres de familia, cuidadores y comunidad para hacer de los hogares entornos de cuidado y amor. Como se recordará el 14 de mayo del 2021, se sancionó en Colombia la ley 2089 por la cual se prohíbe el uso de castigo físico y los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra las niñas, niños y adolescentes. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar